Tennessee Williams fue un dramaturgo y guionista estadounidense. Se le considera uno de los tres principales dramaturgos del drama estadounidense del siglo XX. Hoy lo vamos a recordar con una de sus frases llenas de sabiduría. La muerte es sólo un momento. La vida es muchos momentos. De hecho la vida es todos los momentos y la muerte simplemente es el último momento. Es la última gran experiencia. Y es importante que entendamos esto porque mira, sólo aquel que se logra reconciliar con la muerte puede empezar a disfrutar genuinamente de las experiencias que le brinda la vida. Sólo cuando tú entiendes que la muerte es un instante, que vamos a pasar todos, pero que no hay nada que temerle. ¿Sabes por qué no hay nada que temerle? Porque no hay nada que resolverle a la muerte. La muerte es y sucede y ya. En cambio, cuando tenemos miedo a algo, pues es porque lógicamente podemos hacer algo para evitarlo. Y entonces hay que evitar los riesgos y hay que evitar sobre todo riesgos que sean absurdos. Pero la muerte, la muerte es algo tan, tan, tan inevitable. Todavía no ha existido hasta este momento un ser vivo capaz de evitar esa experiencia, ese pequeño instante de la muerte. Pero sí ha habido muchísimas personas que han desperdiciado su vida, todos esos momentos de su vida, por no saber qué hacer con ella, por tenerle miedo a la muerte, por tenerle miedo al envejecimiento, por no querer que el tiempo pase cuando el tiempo siempre pasará. Si entendemos esto como un conjunto de momentos, nos daremos también cuenta de que existe una pequeña unidad funcional en este sistema, que son estos momentos. ¿De qué longitud radica un momento? ¿Tú dirías que un momento es qué? ¿Un segundo? ¿Unos cuantos segundos? ¿Una fiesta? ¿Un evento? ¿Un año en tu vida? ¿A qué le llamas tú momentos? No lo sé, no me importa. Pero piensa tu vida en momentos. ¿Qué estás haciendo en este momento? Porque este momento es un instante de tu vida que es el único elemento funcional. Si tú no haces esta concatenación, entonces vas a caer constantemente en el desperdicio de estos momentos que sí tienes, por aquellos momentos que aún no han llegado o que tal vez nunca lleguen. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas a las que se les va la vida entre los dedos porque no se dieron cuenta de que lo importante eran los momentos? Estaban tan centrados en la meta, estaban tan centrados en el día de la graduación, estaban tan centrados en cómo se les iba a ver el bikini en la playa dentro de seis meses, que perdieron los seis meses y que llegado el momento a veces ni siquiera fue tan fantástico como nos lo hubiéramos imaginado. Si nosotros ponemos nuestras manos a la obra y en verdad entendemos esta diferencia y perdemos el miedo a la muerte, entonces le podemos sacar el máximo provecho a cada momento de nuestra vida. Deja de preocuparte por esos momentos que no han llegado. Deja de preocuparte por esos momentos que tal vez lleguen o tal vez no. Y preocúpate por lo que sí tienes, este momento presente.